Mi canción nueva es de una banda colombiana que se llama Bomba Estéreo. Bomba Estéreo es una de las bandas de aparición reciente y bueno, tiene una canción que se llama El alma y el cuerpo que tiene toda esta influencia de música latina, de mucha de su música local un ritmo que se llama champeta que viene de Cartagena y que mezcla también toda esta onda de los sonidos locales con mucho de la influencia negra también africana y fusionada con música más contemporánea, con sonidos electrónicos, muy bailable la letra es de Elisa Aumet, la chavala cantante que aparte pues tiene una muy peculiar forma de escribir muy latina, muy erótica de cierta manera y pues que te conecta mucho, también igual con toda esta onda del baile y bueno, pues esta es mi canción nueva que se llama El alma y el cuerpo Bomba Estéreo desde Colombia. El alma y el cuerpo 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 Y yo No puedo estar más así Y yo No puedo estar más así Bueno, la canción vieja que me gustaría cotorrearles es una que pues ha sido emblemática también en una parte de mi vida y se llama Gangsters y es de los Specials una banda legendaria de ska británica y que formó parte del movimiento Two Tom este movimiento antirracial junto con Selecter, junto con Special Akka, etc. tiene también mucha influencia jamaiquina y bueno, pues es una banda clásica de ska y es una banda que me late mucho ¡Gracias! 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 Mi canción prestada es una recomendación de un carnalito del Bopping Cadáver y el Bopping Cadáver es un carnalito que baila como resortes el Rockabilly es que lo que pasa es que tengo también pues una conexión ahí con toda la banda de Rockabilly en la escena de Rockabilly en México tengo una banda que se llama Los Cromados también de Rockabilly y pues por eso rolo mucho con toda esta pandilla el Bopping Cadáver también es un gran musicólogo entonces él pues seguido me recomienda pues así oye, ya te oíste esta banda o yo le digo oye, ya te oíste esta banda también y ya ahí nos estamos pasando cosas la canción que me recomendó se llama Walking in the Sand de Morgan George Morgan y bueno, esta es una versión que hace Jeff Beck con Imelda May la gran Imelda May que además es una super cantante británica de Rockabilly y es una versión en vivo de un lugarcito que se llama no me acuerdo como se llama pero está en Nueva York también es un Edith Jazz Club la letra es muy intensa habla mucho acerca de también de del Southgate de la nostalgia en este momento pues no me siento nostálgico es una canción un tanto cuanto de abandono en este momento no me siento así y por eso pues siento que esta canción es prestada pero también igual pues me la apropio de otra manera entonces wow, que lindo están pues mi canción azul se llama piensa en mí una canción de Agustín Lada y bueno, hay muchas versiones muchísimas la versión que más me gusta o una de las que me gustan es una de luz casal y bueno, pues la letra es super intensa tu párvula boca que siendo niña me enseñó a pegar no muy intensa, muy erótica también y este, y muy azul esta canción me explico mucho con ella por la musicalidad por la intensidad y la tristeza, nostalgia que tiene la instrumentación por ejemplo de la guitarra la interpretación que han hecho distintas gentes como Chabela Vargas por ejemplo pues también como muy ese peculiar estilo también es muy profunda así muy wow, muy llegadora se antojan unos tequilas siempre ha sido como una constante ahí en la en el soundtrack familiar ¿no? me acuerdo a mi jefe cuando las ponía también en versión de bolero y este y pues desde morro siempre la escuché entonces pues conforme fui creciendo también fue adquiriendo ahí como distintos significados y este y claro pues me la he apropiado muchas veces cuando llores también piensa en mí cuando quieras quitarme la vida no la quiero de hecho hay una rola también azul que se llama azul de Real del 14 que que también es una rola así como pues para empezar en un es como un blues medio jazz este súper intenso ¿no? y la manera en que la canta el Pepe Cruz pues también igual muy 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 peculiar y también formó parte de mucho de mi adolescencia yo iba a los talleres del Chopo y este de hecho así con los malditos con el museo del Chopo y alguna vez ahí me topea Real del 14 y cuando cuando oí esta rola pues me conecté así muy fuertemente con ella vi al blues ¿no? que también es una influencia también hay muy presente en mi vida que también es una influencia